Buen día, estamos ubicados en el Centro Odontológico Oral Pro, mi nombre es Víctor Martínez Ustina, yo soy el odontólogo encargado del Centro Odontológico, donde somos tióstico de especialidades odontológicas. Estamos ubicados en el municipio de Bello, exactamente diagonal a la Universidad de Bello. Visítenos para tener gusto de atender.